¡Muy bien! Ya tengo la cena preparada y estoy hirviendo más agua para el té. ¡Ah, no, 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 no! Tú no te levantes. Para eso he venido, para que descanses y te recuperes. Eres un cielo, Saris. Algo tendré que hacer para ganarme el puesto de abuela número uno. He oído a la pequeña desde el dormitorio. Hola, Vivian. Qué ganas de que empieces a hablar de verdad, preciosa. No, ya tiene muchísimo que decir. Igual que su madre. ¿Cómo te encuentras? Exactamente como dijo la doctora, que me sentiría después de abrirme. ¿No será que está malita? Está muy irritable esta mañana. No tiene fiebre. Es que soy nueva en el mundo, pues claro. ¿Te incorporas ya al trabajo, hondo? Voy a echar de menos que los compis vengan con comida todos los días. Anoche pensé que íbamos a tener que echar a Strit y a Chris. No me imaginaba que a Strit le gustaran tanto los bebés. Es que no voy a poder malcriarla si estás aquí. Me siento culpable por irme. No, tú tranquilo. Estaremos bien. Y yo ya tengo experiencia con esto, porque tu hermana y tú salisteis pesaditos. Ya está mi madre con sus gracias. Bueno, me voy ya. Os quiero. Y yo. Qué bonita. Mira qué naricilla.